Que no permitiremos la represión y el uso de la fuerza contra quienes luchan por sus derechos humanos, laborales, sociales o ciudadanos. Frente a esta grave circunstancia, puntualmente demandamos, uno, la destitución inmediata del secretario de Gobernación, Miguel Ángel 28, quien ordenó lanzar a la Policía Federal en contra de maestros, padres de familia y de la población en general congregada en Ochislan, Oaxaca. Dos, castigo a los autores intelectuales y materiales del crimen de las ocho personas asesinadas el domingo 19 de junio en Oaxaca. Tres, reparación material de los daños ocasionados a los familiares de las víctimas. Cuatro, libertad inmediata a los maestros que permanecen injustamente encarcelados en todo el país. Cinco, apertura de un diálogo con compromisos para revisar y formular una verdadera reforma educativa educativa con el consenso de autoridades, de maestros y de padres de familia. Estos son los puntos que estamos planteando desde Morena, pero es permanente aclarar que siempre seremos respetuosos de la independencia y autonomía del movimiento magisterial. nunca ha sido nuestra intención entrometernos en sus decisiones y en sus estrategias. estamos con las maestras, con los maestros de México, estamos con ellos en la defensa de sus derechos laborales y de la educación pública. Los apoyamos en todo lo que signifique buscar el diálogo para solucionar sus demandas y evitar la represión y la violencia. lo que nos guía en lo político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!